Esta casa es muy grande con dos pisos. En la planta baja hay una cocina, un comedor, un baño, una oficina y la sala. En el primer piso hay dos dormitorios, dos baños, un cuarto de jugar y el bacón. En la yard hay una piscina y tina caliente para tu familia. También hay un patio de recreo para los niños. Esta casa es perfecta para tu.